Gustavo, preguntarte, claro, cómo amaneció hoy, ahí vemos que se realizaron algunos trabajos también de reparación. Hay algo que es más difícil de arreglar, que es la placa conmemorativa también de carabineros, justamente en el sector donde tú te encuentras. Anda poca gente hoy, bueno, contrasta con lo que veíamos ayer en las imágenes de esta romería que llegó justamente hasta el cementerio general. Sí, exactamente, pero ya se ha hecho bastante trabajo, sobre todo en el frontis y también los laterales, lo que te comentaba anteriormente, sobre todo con el tema de rayados. Falta todavía el tema de las placas, de hecho hay una placa de madera que también se llevaron, que sí, de acuerdo a lo que nos contaban acá, personal de carabineros que estaba desde muy temprano, que lograron recuperarla. Pero no acá en el mausoleo, pero sí dentro, al interior del cementerio general. Recordemos que el general director Ricardo Yañez señaló que como institución condenamos el cobarde ataque contra el mausoleo carabineros. Es un insulto a la memoria de nuestros mártires, de los chilenos que dieron la vida por la patria dentro de lo que expresó. Y bueno, también de acuerdo a lo que están realizando en estos momentos, el trabajo y por supuesto el resguardo también acá en este lugar. Sí, fíjate que llamaba la atención ayer, no sé si lo vieron a diputados de gobierno que reclamaban porque las estaban, ni siquiera habían alcanzado a marchar un poco y ya decían, nos están gaseando. Yo tuiteé algo de la diputada Gammuri, pero me pareció, la gente tan hiperactiva, porque ella decía, bueno, nos están reprimiendo. No sé yo el contexto, no sé si estaba en la romería o en algún otro acto, pero bueno, la romería es un acto convocado por la sociedad civil, pero participó el presidente. O sea, había una mirada del gobierno sobre ella, carabinero ahora reporta al Ministerio del Interior, o sea, entonces hablaba, porque ella hablaba de la represión. A mí no me parece que el gobierno del presidente Boric está reprimiendo a nadie, porque probablemente en el lugar donde ella estaba, se estaban produciendo disturbios. ¿Qué quería? ¿Que le tiraran manzanas confitadas? O sea, bueno, en fin. Pero fue un punto, a lo mejor ella tenía un punto de análisis que yo no vi, porque ella tuiteaba ahí un extracto muy pequeño. Gracias, Gustavo. Yo, mira, la verdad a mí la discusión de la elite respecto del golpe no es algo que me convoque ni me siente interpelado. Por eso he leído mucho, tengo muchos libros, me llegaron varios libros la semana pasada en varios tomos. No miradas amables, menos amables de la unidad popular y una también mirada conservadora y menos conservadora de la dictadura. Pero uno tiene que irse a las personas, a las personas que no son periodistas, que no son políticos, no son ministros, que no han sido candidatos, que no han sido parlamentarios, que no son presidentes de partidos. Y hoy día la sociedad chilena está dividida en un 60-40, yo vuelvo al punto. Entonces, el discurso de cierta parte de la izquierda ha sido llamar ese 40% a los fachos pobres, la elite. No me da nada de mía de venir a decir que el 40% de la población son elite económica, o son primos de este u otro empresario. O sea, o todos son unos idiotas, imbéciles que les lavan el cerebro en estos programas como estos, como los matinales, que nosotros tenemos la capacidad de hacer una suerte de diálisis neurológica a la gente. Porque eso es lo que dicen muchos políticos o muchos activistas, que programas como estos difunden, perdón, que lo diga, pido el perdón, paréntesis, pura mierda. Y que la gente está al otro lado consumiendo como autómata lo que estamos conversando. Yo no subestimo a la población. Me llama la atención, y no voy más allá de eso porque no tengo una explicación, ustedes a lo mejor saben mucho más que yo al respecto. Me llama la atención, y lo miro con atención, de por qué, aunque el Cote le moleste y tenga una opinión distinta, yo opino diferente. A mí no me molesta. No, no, pero tiene una opinión distinta. Yo creo que Pinochet sacó un 45% en el 88% y esa votación con bemoles se ha mantenido invariable en estos últimos años. Sigue siendo un país dividido. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que... La figura de Pinochet no es lo que la izquierda dice. Yo no creo que el 45% de la población sean todas unas máquinas insensibles, inhumanas. O sea, algo pasa acá que hay un 40% de la población que tiene una mirada edulcorada de la dictadura militar. No lo digo desde el yo personal, yo tengo claro lo que pienso, pero no puedo desestimar ese 40% de la población. Yo creo que, José Antonio, estoy de acuerdo en la mitad de lo que dices. A lo mejor me equivoco. Yo estoy de acuerdo en la mitad de lo que dices. Yo lo que no creo que hay que vincular, perdona, el dato del 40% y tanto de Pinochet en el 88% con lo que estamos viendo hoy día, por dos razones. A ver. Primero porque se da en un contexto de dictadura. Por supuesto. Pero no da. Ya. Pero vámonos, lo que sí creo que indiscutiblemente las encuestas y las votaciones están expresando que hoy día hay una simpatía, y José Antonio y Desbordes votaron en segunda ronda por un admirador de violadores de derechos humanos, José Antonio Castro. Votaron por él en segunda vuelta. Osvaldo y yo, con todos nuestros matices, votamos por Gabriel Boric. Es sin pegar, porque si tú querés que nos empecemos a pegar... Es que es sucio y la ambiente, no es sucio y la ambiente. Porque tú estás descalificando la votación, eso no se hace. No, perdón. Porque en el fondo hay una tremenda tesis en reactor y salís pegando, ¿no? No, primero no interrumpa. Segundo, fui factual. No, no interrumpa cuando me tratás de que yo pote por un violador de derechos humanos. La regla es que no interrumpir. No. No interrumpa. Y no insulta. Y sea, fui factual. ¿Usted votó por Cast en segunda ronda, sí o no? Sí. Ok. Fue Cast... Voté en contra de vos, me cargaban los dos. Déjame terminar. ¿Fue Cast a ver a Krasnov para hacer un homenaje? Sí, estoy echando, estoy echando de menos, estoy echando de menos al lado de vos. Yo me voy también, me voy. Vámonos, compadre. Vámonos. Pero, pero, ¿fue Cast a hacer un homenaje a Krasnov, sí o no? Y me parece bien, sí o no. Ya. Entonces, ¿usted votó por un señor? Voy ahora a responder lo que dice José Antonio. Y me parece bien con el que... Vamos a responder. Marco, después viene Osvaldo o... En Europa quiero hacer una analogía para explorar en aguas profundas tu pregunta. Cuando hubo Al-Qaeda, dos mil jóvenes de europeos fueron a Al-Qaeda. Y una izquierda tonta dijo, es gente pobre, desinformada, que se hizo de terroristas. Y se investigó qué formación educativa tienen los de mil, dos mil terroristas sobre el promedio europeo. ¿Qué quiero decir? Y estoy de acuerdo contigo. Un error de mi familia, política, es despreciar a los que votan por Cast, porque ellos dicen, no, Chile nunca ha tenido mejor educación y se llama frustración, no ignorancia. Yo estoy en eso, quiero recoger el guante, José Antonio. Un error del debate público, es decir, que el que votó por Pinochet, el que vota por Cast, es ignorante. No, no hay ningún acto de ignorancia, es un voto respetable, es un voto democrático, y un error es insultar a los que votaron por Cast y que lo siguen. Es un voto que quiero terminar, es un voto que a mi juicio, y esto es una interpretación arriesgada, desde la frustración, no desde la ignorancia. Y es insultar al elector, decir que la gente votó por Cast o involucra a Pinochet en el debate público. No lo hacemos nosotros, José Naor, lo hace el país, no somos tú y yo el que decidimos. Es el país el que repuesto la figura de Pinochet en el debate público. Y eso, a mi juicio, es la expresión de una enorme frustración de esta democracia. Entonces, en vez de insultar al elector por ignorante, reconozcamos que hay un enorme sector del país frustrado. Y aquí hay dos líderes de Puente Alto, que conocen mejor que yo. En Puente Alto, las votaciones son desde la ignorancia o desde la frustración que han ido eligiendo. Y si uno se llama Maipú, Gonzalo, a los grandes focos electorales, lo que uno va viendo es que la frustración se va expresando en la búsqueda de cambio más radical. Y hay un último dato. Acostumbremos al voto obligatorio, efectivo, que es una novedad. Nunca en la historia de Chile, nunca habíamos conocido un voto de esta manera.